Bueno, muy buenas nuevamente, buenas noches para todo este público maravilloso, para todas las agrupaciones participantes, para las 10 agrupaciones finalistas, para las 10 agrupaciones que no estuvieron en la final, no se desmotiven que en una próxima oportunidad será, y también para las agrupaciones que mandaron su inscripción y que por cuestiones de la pandemia no pudieron estar. A todos un abrazo super carranguero. A continuación vamos a interpretar el tema Rutina Campesina, autoría de Juan Fernando Pulido, quien les habla, arreglos de mis compañeros, mis hermanos y Fabito, amigos acá de Pulido Son. Nos vamos de canciones y más instrumentos que armas, más maestros que soldados. Sí señor. Y verás en pocos años excelentes resultados. Rutina Campesina para todos ustedes. El lunes en la mañana voy y bato mi guarapito, me tenso ruana y sombrero y enseño mi caballito. Me voy contento a la lomba con maquete y asador, como me de campesino a confiar con mi labor. Y en término de rutina diaria, esperando a la labor, que llegue el fin de semana pa' formar el barrancón. Y en término de rutina diaria, esperando a lo mejor, que llegue el fin de semana pa' formar el barrancón. Pulido Son. Con sabor. Y los viernes en la tarde voy en busca del patrón, a cobrarle los jornales y esperar al sonzacón. Conta con él mi compadre que me lleva pa' la tienda, y yo a la pata te voy por ver a la chinaquera. Ella camina finito, ahí se meña de lado a lado, y ya me estoy animando a echarle un patiboliado. Ella camina finito, ahí se meña de lado a lado, y ya me estoy animando a echarle un patiboliado. ¡Ay, qué sabrosito! ¡Como lo pasa mi gente de Jota! ¡Pumá! ¡Eh! ¡Pumá! ¡Eh! Prendanme esa rojola y camínense pa' afuera, con lo que ven musiquita pero que sea carranguera. Se comentó la porrusca y mandó llamarme viejo, también a todos mis paisanos se echaron chiqui pellejo. Metan a su grita que el yo a moñona me echa y bocino. ¡Sáquelo mamacita, contesta este borrachín! Metan a su grita que el yo a moñona me echa y bocino. ¡Sáquelo mamacita, contesta este borrachín! Sirvo una cerveza fría, una chicha y un guarapo, y láncelo su merced, a ver quién es que es más guapo. Y aquel que juega dentro donde quiere mi paisano, porque este es un gran deporte de todos los colombianos. Y aquel que juega dentro donde quiere mi paisano, porque este es un gran deporte de todos los colombianos. ¡Como suena ese registo, Juancho! Pide fuerte la parranda que del bolsillo pesado, mi mujer cataleteando y yo con este guayado. Y lo más triste, señores, me gasté lo del mercado, mejor me vuelvo a la tienda a ver si los ha copiado. Me encontré con Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Me encontré con Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Tom Sacón y me olvidé de mercado, y sin pesarlo dos veces dejó me puse a jugar. Gracias por ver el video